Silvio Ovelar, Asunción, el ofrecimiento de la dirección de Yaciretá por parte del Mario Abdo Benítez a Nicanor Duarte Frutos, no cierra el capítulo de su juramento al Senado. A juzgar por las declaraciones de Silvio Ovelar, presidente de Cámara Alta, podría darse algunas sorpresas, porque los números, votos, en el Senado son muy volátiles, con lo que asegura que, el juramento de Nicanor no está cerrado. Fue ayer durante la inauguración de la Expo 2018, en Mariano Roque Alonso. De hecho, el interesado, Duarte Frutos, explicó en el mismo sentido que seguirá insistiendo, aunque también existe una salida, la oferta de hacerse cargo de la entidad binacional Yaciretá, EBY. Ovelar destaca que en el Senado, los números, votos, son volátiles, dando a entender que podría variar en favor de Duarte Frutos. No obstante, asume que de momento esos números no cierran. Recalcó además que si no jura a Nicanor como senador activo, el actual jefe de Estado saliente Horacio Cartes tampoco lo podrá hacer, y reiteró, tenemos en cuenta, sin embargo que los números en el Senado son muy volátiles. El caso de Cartes ingresará al debate después del 15 de agosto debido a que hasta la entrega del poder al presidente entrante tiene impedimento constitucional. Ovelar reconoce que, el juramento de Nicanor Duarte Frutos está atado al de Horacio Cartes. Si el primero no asume su banca, el actual mandatario tampoco lo ha. Pero yo no creo que esté cerrado lo de Nicanor, manifestó Ovelar, a los medios de prensa, en la expo de Mariano Roque Alonso. En cuanto a la situación plateada en el Senado con Nicanor y Cartes, el senador Ovelar destaca que esto no está en lista de prioridades del presidente Mario Abdo Benítez. Tiene otras prioridades, como la reforma del poder judicial porque ya se están dando las vacancias y es una instituciones donde se generaron muchas de las crisis políticas de los últimos tiempos. El pasado 30 de junio juraron los senadores electos para el nuevo periodo legislativo. Ese día, también hicieron Rodolfo Friedman en sustitución de Cartes y Mirta Gunsinki en reemplazo de Duarte Frutos. Comentarios 2018-07-15 Araceli Estigarribia